Hola a todos y bienvenidos a un día más a Vida Silvestre. En este nuevo vídeo lo que vamos a ver es lo que dijimos en el anterior, pero más de cerca vamos a ver cómo metemos la pasta de cría en la voladera, la ortiga fresca, dónde la ponemos, cómo la lavamos y sobre todo cómo está la pareja hoy en día, después de tres semanas aproximadamente del último vídeo. Así que empezamos. Bien, pues como os he dicho, vamos a proceder a hacer las mezclas de la pasta de cría para que lo veáis. Tenemos en el tupper este pasta de cría de indios, en este otro bowl tenemos brócoli que hemos rallado nosotros, en esta bolsita tenemos almendra molida, en este otro tupper tenemos tembío, y en este otro tupper pequeñito tenemos ortiga molida también. Así que vamos a hacer algunas mezclas para ponerle a los pájaros. Vamos a empezar con el tupper de la pasta de indios y le vamos a meter en el bowl del brócoli. ¿Cuántas cucharadas pondremos? No sé, lo vamos a hacer un poquito... Un poquillo a ojo. Vamos, sí. Que quede una paz consistente. ¿Vale? Pero, has visto, me estoy fijando que hay como... Sí, tiene gamarusus de esos. Sí. No, esos son como gambas secas. Como gambas. Que lo lleva la pasta de indios. Vamos a poner un par o tres o así. Esta va a ser también para los canarios. Sí, o sea, la vamos a usar para todos. Sí, yo creo que ya. Le vamos a meter también, como hemos dicho, una cucharada de tenbío. Ahí, generosa. Luego, una cucharadita también de la ortiga seca, seca molida. Eso es. Eso lo podéis hacer vosotros a ojo, ¿eh? Tampoco es que... Más o menos que quede todo un poco homogéneo, sin que haya exceso de todo eso. ¿Vale? Queremos también que quede un pelín humedecida del brócoli. Y ya está, también para que sea un poco más apetitosa. Y ahora le pondremos un poquito de almendra molida. O sea, que yo preferiría que fuera molida, pero que tuviera trocitos. ¿Sabes? Que no fuera tan en polvo. Pero bueno, igual es lo mismo, pero menos molida. Así que vamos a ponerle eso también. Y ahora veréis cómo se lo ponemos. Esto no le vamos a añadir una cantidad, ¿no? No. Un poquito. Una cosita así. A ver, chale. Vale, y ahora se lo vamos a meter en un... En una bizcochera. O en dos. ¿Cuántas tienes ahí? Una. En una bizcochera. Como solo es una pareja. Quisiera que tenemos dos, pero... Vale, en una bizcochera. Vale, también lo vamos a repartir a las canarias. Vale, que tenemos dos parejas. Bueno, ahora os he de decir que Rubén ha conseguido una hembra. Ahora luego os lo enseñaré en otro vídeo. Vale, y toda esta mezcla la pasaremos a la bizcochera. Vamos a poner ortiga también, limpia. O sea... Ajá. Aparte de esta mezcla, vamos a poner ortiga natural, con toda la rama y todo, ya previamente lavada, para que tengan otra fuente más de vitamina natural. Así que bueno, vamos a introducirlo y lo vamos viendo. Vale, pues aquí Rubén está abriendo la voladera, que vamos a aprovechar que abre la voladera para hacer todo de una. Escucha, escucha de la hembra. A ver, vamos a caernos un poco. Bueno, ya estaba coleando. De hecho, parece que están cogiendo pelo ya. La hembra parece que ha escogido un nido también, que es el que está por ahí. El macho va mucho más por ese nido también, se persiguen mucho más esta última semana. Y bueno, poquito a poquito. Vamos a sacar la bizcochera, que la tenemos en este lado. Vamos a quitar todo lo que había viejo. La ortiga, ¿vale? Que la tenemos ahí. De hecho, la ponemos en un frasquito de cristal, con agua, para que nos dure un poquito más. Ya veis que ortiga hay para pagar y regalar, ¿eh? Así que vamos a poner ahora todo lo nuevo y así seguimos con el vídeo. Bueno chicos, os quería enseñar que esto es la bizcochera que hemos sacado, ¿vale? Como podéis ver, prácticamente no han comido nada. Y eso es por lo mismo que os dije en el otro vídeo, ¿vale? Solo es indios lo que hay aquí metido. Entonces vamos a eliminar esto, tal que así. Y vamos a meter... Vamos a meter esta, la que habíamos dicho antes. ¿Vale? Tampoco vamos a meter mucha porque solo es una pareja. Y así podemos ir controlando lo que se comen y lo que no. ¿Vale? Con esto bastaría más o menos la mitad. Ahora lo vamos a introducir, ¿vale? Lo que pasa es que solo vamos a abrir otra vez más, para no molestar mucho. Y vamos a introducir esto, junto a ortigas nuevas que hemos cogido hoy del campo, con el vasito de agua, ¿vale? Así que ahora abrimos esto y lo vemos. Mirad, ahora os voy a enseñar, aquí Rubén lavando las ortigas. Si os fijáis, las lava tal que así, ¿eh? Un poquito de agua. Son del campo, no están cerca de carreteras. Así tampoco hay que hacer gran maravilla. Las sacudimos un poquito y las metemos ahí. Tienen ahí ortigas, vamos, para dos veranos. Y las mete aquí, bueno, estas son las que vamos a meter dentro de la voladera. Como podéis ver, están cargadas de semillas. Cargadas, cargadas. Esta ya no puede ni con su alma de lo cargada que está. Y luego tenemos ahí otro cubito con el restante que nos ha quedado. Las ponemos en agua para que duren un poquito más frescas. Y así nos duran más de un día, ¿vale? Así que ahora vamos a la voladera. Ahí tenemos a los canarios, canarias. Vale. Vamos a la voladera. He dejado aquí la bizcochera. Cogemos la bizcochera. Ah, perfecto. Y ya aprovechamos y de una vez abrimos y lo metemos todo. Tengo aquí un alambrito para que no se... Sí, tiene ahí un alambrillo. Que le doy una vueltita. Mira cómo se quiere. También un poco de hueso de jibia. Esta es el agua que tienen. Un poco de grit que no falte. Sí, eso siempre tiene. Aquí un poquito de esto. El pelo por ahí. Vale. Aquí tenemos a la parejita. A la parejita Feli. Ahora ellos han visto que ya les he metido algo nuevo y seguramente que van a curiosear. El macho... Se pone un poco tonto. Sí, normalmente no están tan así. La hembra no. La hembra le da igual nuestra presencia porque como es criada en cautividad y es criada a palillo, a ella le da igual. Y cuando esté en el nido ya veréis que nuestra presencia tampoco hará que se salga. Eso es bueno. Solo queremos que el macho pues la pise. Eso es. Que de hecho ya le decía al ver que ya este fin de semana ya la vi que se le agachaba al macho. Sí. Y veía que revoloteaba. No me dio tiempo a asegurarme, pero bueno. Ella ya se le ha agachado. Bueno, como podéis ver en la esquina superior izquierda hay un nido y en la derecha hay otro. Parece que han escogido el de la izquierda. O al menos parece... O sea, creemos que es eso porque está muchísimo más tiempo por ahí. Lo que pasa es que el macho como es un poquito más territorial pues por ahora la riña un poco. Pero cuando nos separamos nosotros sin problema se van para allá. El macho si te das cuenta él sabe cuando... Cuando le ponemos ortiga fresca, mira. Sí, ya estaba ahí. Pero veis, el macho es el que siempre está ahí dominando. Le encanta la... La ortiga se vuelve loca. Así que bueno, quería mostraros un poquito más de cerca cómo hacemos los cambios y eso. Para que veáis que... Mirad, a ver, os voy a enseñar a ver si se ve un poquito más por aquí. A ver si encuentro yo... Ahí. Bueno, pues... Pues eso chicos, como podéis ver hemos puesto la ortiga, hemos puesto el bizcocho con todas las mezclas que habéis visto. Lo podéis hacer de la manera que vosotros queráis. Pero bueno, nosotros intentamos que sea un poquito lo más completo posible para que tengan un balance nutricional mejor y ya está. Acordados siempre de cambiar el agua diario. El hueso de jibia es muy importante también para el calcio, el grit, para la digestión. Vale, que tengan un poquito de todo a su alcance. Y bueno, ahora riñen, que riñan es normal, no os preocupéis. Lo que os tendréis que preocupar es que riñan muchísimo. En este caso es como cuando les estamos molestando un poquito. Pues riñen un poquito más. A ver si aquí podéis ver un poquito más a la pareja. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que os vaya bien la cría. Ya nos veremos más a menudo por aquí, sobre todo por los directos, ¿vale? Que vamos haciendo para ponernos al corriente de la cría y todo. Y bueno, espero que os haya servido, que os guste el vídeo. Darle manita arriba si os ha gustado. Y suscribiros. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chau.